Cuando el último río se haya secado, cuando el último árbol haya sido podado, recién entonces nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer. ¿Por dónde anduve sin querer darme cuenta? ¿O despierto ahora o algo revienta? Oídos tapados, los ojos vendados, temiendo escuchar la incómoda verdad. ¿O despierto ahora o algo revienta mal? Mi único mar es este planeta. La tierra se seca, ya no puede más. Mi boca cerrada, los bosques en llamas. Yo sin hacer nada, por miedo a escuchar la incómoda verdad. Para que algo cambie, para que algo cambie, tengo que cambiar. Azul, mi planeta, te voy a escuchar Azul, mi planeta, te voy a cuidar Azul, mi planeta, te voy a sanar Si estuve dormida, voy a despertar Azul, mi planeta, te salgo, te seco Azul, mi planeta, te enveneno al mar Azul, mi planeta, te uso, te abuso, te exploto, te agoto Y te estás muriendo de voracidad Los ríos se secan El glaciar se desmorona El suelo se agrieta Los delfines lloran Azul, mi planeta, te saco, te seco Azul, mi planeta, te enveneno al mar Azul, mi planeta, te uso, te abuso Te exploto, te agoto Y te estás muriendo de voracidad Mi planeta azul Mi planeta azul, mi único hogar Mi planeta azul, mi planeta azul Mi planeta azul, te voy a cuidar 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 Mi planeta azul, te voy a cuidar